hola qué tal bienvenidos esto es panorama una visión de corrientes un resumen de los acontecimientos más importantes de esta última semana en nuestra región títulos nos presentamos y arranca con todo este panorama comenzamos a transitar este panorama de recordándote que puedes seguirnos vernos a través de nuestro canal de youtube media mañana tv barra panorama si nos encontras en youtube y ves todos los programas de panorama puedes seguirnos también a través de nuestra fanpage buscanos en facebook panorama tv así nos encontrás también estamos en instagram todo junto y con minúscula panorama tv oca y telefónicamente te puedes poner en contacto con la producción a través de un mensajito de texto de whatsapp al 3794 99 11 58 fue sin lugar a dudas la noticia de la semana tuvimos elecciones las paso en corrientes amplio triunfo de eco más vamos corrientes vamos a escuchar lo que decían los principales candidatos sofía brambillas manuel aguirre candidatos a diputados nacionales y también el candidato al senador nacional eduardo petekovic muy buenas noches muchísimas gracias a todos ustedes a todos los correntinos que se acercaron a votar hoy seguimos siendo el mismo equipo el mismo equipo que va a llevar a corrientes adelante muchísimas gracias gustavo por la confianza cumplimos la segunda etapa vamos por la tercera el 14 de noviembre que este equipo se va al congreso muchísimas gracias amigos militantes amigos de mi provincia gracias por tener confianza de este equipo que nos conduce gustavo tenemos que trabajar todos juntos tenemos muchas cosas por hacer y lo vamos a hacer desde el lugar que nos toca estar como por ejemplo el tema de nuestros recursos naturales como por ejemplo tenemos que fortalecer el federalismo como por ejemplo tenemos que tener consideración con respecto al tema de la energía que no están de la manera en que nos están rindiendo a nosotros este federalismo este federalismo debemos fortalecer por eso le pido a usted más fuerza y vamos corriente muchísimas gracias cortito quiero agradecer a todos los correntinos por haber hecho una elección como la que hicimos hoy a todos los militantes a todos los intendentes concejales gustavo muchas gracias a todos los que conformamos esta alianza a todos los que los que participaron porque realmente es la fiesta de la democracia simplemente vamos a a seguir trabajando como este gran equipo por el congreso de la nación vamos a a representar a corrientes de la mejor forma posible y vamos a seguir luchando por este federalismo que nos va a va a hacer muy bien a corriente muchas gracias muchas gracias y a seguir muchas gracias el triunfo de eco más vamos corrientes a nivel nacional ha significado el más alto porcentaje en cuanto a números vamos a escuchar lo que decía el gobernador de la provincia principal referente de eco el doctor gustavo vales muy buenas noches a todos quiero agradecer a todas las listas que participaron dentro de esta primaria abiertas que son simultáneas y obligatorias y que pudimos dirimir cuáles son nuestros candidatos a representarnos a todos juntos en estas próximas elecciones hemos obtenido en conjunto más del 60% de los votos en todo el territorio de la provincia de corrientes quiere decir que los correntinos nos siguen acompañando le quiero decir que tengan confianza que confíen en nuestros hombres y en nuestras mujeres es fundamental que nosotros podemos tener en el congreso de la nación diputados y senadores que realmente voten como pensamos los correntinos por eso esta unión de partidos políticos que es amplia que es plural que es democrática podemos estar compartiendo juntos hoy en este acto donde estamos exhibiendo nuestros números y decirle que vamos a poner el corazón y el alma para defender a los correntinos quiero agradecer también a cada uno de los ciudadanos porque han confiado y depositado la confianza en estos hombres y en estas mujeres pero fundamentalmente a esos militantes políticos de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos que el día de hoy han trabajado enormemente gracias caíto que está se está sumando porque sin la militancia política sin la militancia política de cada uno de estos hombres el triunfo no se construye acá hay que tener no solamente liderazgo acá hay que tener hombres con capacidad hombres de ley gente jaiteva como decimos los correntinos y estos son los hombres que van a representar a corrientes en estas elecciones que ya tenemos definidos cuáles son nuestros hombres y nuestras mujeres vamos a tener una campaña de un poco más de 50 días pero quiero que cada intendente que cada consejal que cada diputado que cada senador que cada militante ponga lo mejor de sí para ampliar esta diferencia en las próximas elecciones y logremos y logremos y logremos que después de mucho tiempo nosotros volvamos a tener cuatro diputados nacionales o cinco diputados nacionales y dos senadores nacionales representando a corrientes nada más muchas gracias gracias gustavo gracias corrientes vamos con nuestros candidatos vamos con gustavo valdés y se viene el día nacional del chamamé y se está organizando conjuntamente entre el gobierno de la provincia y la municipalidad de la ciudad de corrientes un gran evento en el anfiteatro mario del tránsito coco marola vamos a escuchar lo que decía el intendente de la ciudad eduardo tazano y el presidente del instituto de cultura de corrientes gabriel romero así es este en lo que todos estamos asumiendo como la salida de la pandemia ya el hecho de ir jerarquizando esta fecha que tiene que ver con una política de estado del gobierno provincial que acompañamos y que es un evento muy importante y que ya es como que se van calentando los motores al futuro inmediato inmediato es muy grato esto muy grato trabajar con con gabriel con su empuje con sus ganas con esto de estar siempre en en el chamamé que es hacia nuestra cultura y que nosotros lo vemos como desarrollo de la ciudad que lo vemos como futuro como como pasado de oro presente y mucho futuro así que estamos muy contentos con esta conmemoración que como dijo Gabriel tiene diferentes actos inclusive en otras ciudades como San Cosme pero que completa un una grilla muy interesante para el fin de semana donde también este vamos a iniciar la experiencia de un porcentaje de público además de la jerarquización del streaming que hay así que bueno son muchas cosas y estamos muy entusiasmados y siempre estuvimos tratando por vía streaming o como sea de mantener esa esencia con muy buena respuesta del público y bueno y ahora estamos dando este pasito más sin ninguna duda con la progresividad que amerita el caso estamos estudiando el número de personas pero el anfiteatro cuenta con suficientes espacios para mantener el distanciamiento y obviamente que no vamos a dejar las medidas de cuidado como barbijo el distanciamiento como ya dije y que todos defendamos esta nueva forma de presencialidad pero creo que ese es el camino así es esto va a estar por redes sociales por streaming y esperamos la más amplia participación exactamente junto el gobierno de Corrientes con el municipio está organizando este festejo por el día del Chamomé un año muy significativo porque va a ser la primera vez después de la declaración del Chamomé Patrimonio de la Humanidad que vamos a estar festejando lo estamos haciendo de la mano de los músicos de la Fundación Cocomarola de la familia Cocomarola y estamos con una cantidad de actividades el 18 en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola y el día sábado en la plazoleta Cocomarola donde tradicionalmente se festeja lo que es muy importante resaltar es el este trabajo conjunto del gobierno de Corrientes y del municipio capitalino para poder avanzar en este tipo de proyectos que son proyectos complejos porque además estamos articulando con la iglesia misas en la en la en la en la en la estamos trabajando con los municipios de Riachuelo y San Cosme así que estamos muy contentos de que el Chapucay y el Chamomé lleguen a todo el país si a través de la página del municipio van a poder sacar las entradas que va a ser libre y gratuita pero tienen que inscribirse allí eh para poder participar de Cocomarola y el resto en la plaza también en todos los casos como bien decía el intendente lo que estamos haciendo es tratar de volver a la presencialidad confiamos en la en el respeto del público de los y de los artistas de poder respetar los pubs por la distancia los protocolos estamos seguros que vamos a volver y el volver también significa generar trabajo para una gran cantidad de artistas y músicos así que confiamos en que entre todos y comprometidos entre todos vamos a poder volver a la presencialidad el día nacional del Chamomé va a tener este gran evento que va a ser mitad presencial mitad virtual vamos a conocer más detalles de parte de Mario del Tránsito Cocomarola hijo de Coqui Marola que nos cuenta más detalles del día nacional del Chamomé que vuelve el Chamomé y bueno y también la forma de poder juntarnos de poder festejar eso que tenemos guardado adentro nos lo podemos decir que es esta denominación que nos distinguió en el mundo que es este lo que pasó este año y bueno también eh como te quiero significa para que la gente por supuesto entiende pero esto es el día del Chamomé porque muchas veces se conversa no hacia una sola persona no es un homenaje a todos los chamoméceros que estuvieron porque el el patrimonio de este de la humanidad se consiguió a través de los años ¿cómo se consiguió? con los músicos porque hubieron músicos que empezaron antes de la década del cuarenta a hacer música que no fueron conocidos después vino la época de Oro del Chamomé donde fueron Montiel, Lizaco, Comalora Tarragón y toda esa gente que hicieron grande la música después vinieron Ramonaga, Larza etcétera etcétera pero todo tienen que ver todos pusieron su granito de arena y nosotros hacemos este homenaje a todos los músicos que de alguna u otra manera siempre mantuvieron viva la llama de la música y esto creció y floreció con esto nos tenemos que quedar de brazos cruzados porque los correntinos tenemos un compromiso tenemos grande el legado tenemos la música gracias a Dios tenemos nuestra música tenemos nuestra costumbre y bueno corriente es una provincia con mucha personalidad y eso sí claro se va a hacer el sábado más o menos son 10-12 grupos de músicos y vamos a estar juntos lo importante es escuchar música sentirnos como siempre nos sentimos los músicos y la gente también así que los esperamos a todos el sábado a partir de las 20 horas en el teatro en el teatro poco más ahora estamos construyendo la red provincial de fibra óptica para que todas las ciudades de corrientes tengan internet de alta velocidad para conectarnos entre nosotros y el mundo para estudiar trabajar y estar cerca de los que están lejos queremos unir fábricas hospitales escuelas comisarías comercios cámaras de seguridad a Rosa de Concepción y Manuel de Curuzú entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre Gobierno Provincial el futuro depende de vos la Universidad de la Cuenca del Plata abre sus inscripciones 2022 matriculate hoy y aprovecha el 60% de descuento en la matrícula promoción válida para carreras de grado con modalidad presencial vigente hasta el 30 de septiembre del 2021 más información en www.ucp.edu.ar estudiar cambia tu vida con modalidad presencial acción que en la parte acción océren en la fe en la rata Desde la ciudad de Corrientes demostramos en equipo con la provincia nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Seguimos transitando este Panorama Televisión recordándote que podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Mira todos los programas en Media Mañana TV barra Panorama. Podés seguirnos también a través de Facebook, buscá nuestra fanpage, buscános como Panorama TV. En Instagram, todo junto y con minúscula, Panorama TV OK. Telefónicamente te pones en contacto con un mensajito de texto de WhatsApp al 3794 99 11 58. Botellas de amor, así se denomina el programa impulsado por la coalición cívica Ari Corrientes. En esta oportunidad inauguraron un nuevo punto fijo en el Club Regatas Corrientes. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Ari Corrientes, Hugo Calvano, y también la secretaria del Club Regatas Corrientes. Bueno, estamos acá en el Club Regatas Corrientes, en el frente al Parque Mitre, en la sede central del club, donde se está poniendo el punto número 11 de acopio fijo de botellas de amor. Y la verdad que una alegría porque seguimos de esta manera poniendo a disposición de los vecinos y vecinas espacios donde puedan acercar estas botellas de amor que ya vimos ya que se pueden reutilizar y que se pueden a partir de ellas construir bancos, muebles, juegos que posteriormente vamos instalando en los distintos parques y espacios públicos de la ciudad. Una incorporación muy significativa porque es un club muy importante que tiene una gran cantidad de socios de distintos tipos de actividades. Además está ubicado en un lugar estratégico, está dentro de lo que es el Parque Mitre, que es un parque fundamental de la ciudad que también tiene mucha gente que circula durante la semana, durante los fines de semana. Entonces es un punto que le queda muy cómodo a la familia, no solo a los socios y hinchas de regatas, sino a todos los carpentinos les queda muy a mano para poder depositar estas botellas. Y de esa manera también contribuir a que en esta red nosotros después las pongamos a disposición de la Fundación Botellas de Amor y repito, vuelvan en algo útil para los correntinos. Lo más importante para nosotros cuando se suma a una institución, un club, una asociación, es que ellos no solo representan socios, sino que también son una forma de multiplicar esto y también de transmitir valores. Un club que se involucra en lo ambiental, un club que se involucra por una ciudad sustentable, un club que muestra que se puede, lo que antes era basura, para tornar en un residuo reutilizable y volver en algo útil. Es un club que también está en la vanguardia y como dice el EMA, un club que proyecta al futuro. Entonces nos parece muy bueno esto por parte de Regatas y estamos muy contentos. Bueno, la verdad que en ambos casos, el proyecto Botellas de Amor como el de Recopila, son posibilidades que tenemos hoy por hoy los correntinos, no solo en la capital, sino en distintas localidades de la provincia, de poder hacer que algo que es potencialmente muy perjudicial para el ambiente, como una pila con todo el agua que contamina, o el plástico todo el tiempo que tarda en degradarse en el ambiente y en lugar de eso podemos reutilizarlo. Entonces también es importante que la ciudadanía sepa esto, que pueda entrar en www.cubicalbano.com y ver todos los puntos fijos y los puntos también móviles que tenemos para poder acercar esa pila o Botella de Amor como vemos hoy en este punto que se inaugura en el Regatas. Es una idea, un anhelo que tenemos hace muchos años. Este año creo que se hizo realidad gracias a la colaboración de muchos y los socios que colaboran. Creo que la gente se está mentalizando que lo que no ocupamos dejó de ser basura y vamos a depositar para que se pueda reutilizar. Vale la aclaración y remarcarle a la gente, no solo los socios, porque hoy por hoy que nosotros somos un punto de recolección, tomamos la decisión de poner este contenedor afuera del club. O sea que no solo los socios, sino también la gente, los que vienen a hacer deporte, frente al club tienen un contenedor donde pueden depositar este elemento que va a ser de gran utilidad el día de mañana. No es solo el club, sino creo que toda la ciudad, yo que la camino, que ando por ahí, veo que hay muchos contenedores, hay muchos puntos verdes, como llama el municipio. La gente, voy caminando, tira un papel y va la gente y junta el papel y deposita donde tiene que hacerlo. La ministra de Educación de la provincia estuvo visitando las localidades de Mariano y Loza y Felipe Llofre, hasta allí llevó kit escolares y también netbook. Vamos a escuchar conceptos de la ministra de Educación, profesora Susana De Nites. La verdad que una mañana que va a ser muy intensa de trabajo, es muy intensa de trabajo en el interior de la provincia de Corrientes, arrancando en la escuela secundaria de Mariano y Loza, que nos ha recibido. Hemos allí entregado material que forma parte de las notebooks que entrega el gobierno de la provincia de Corrientes del programa Incluir Futuro a alumnos de primer año de la escuela secundaria. Hemos entregado en Mariano y Loza 47 notebooks a los alumnos y justamente también al nivel inicial hemos entregado las notebooks del programa Mita y Digital. ¿Seguidamente recorrieron obras en el Mariano y Loza? Hemos recorrido obras que están en ejecución porque justamente el gobierno de la provincia de Corrientes continúa con su plan de infraestructura escolar, en este caso una escuela emblemática que tiene una reparación basada en dos etapas. La primera, la cubierta, el techo, los sanitarios, las paredes y pintura exterior para luego proseguir con las demás necesidades de la escuela. Replicamos también las TAVIS y la NET en Felipe Joffre. Sí, también aquí en Felipe Joffre, ahora justamente entregando a los alumnos de la escuela secundaria y la extensión náulica de Capita Mini que fueron alumnos que han venido a recibir sus notebooks y el nivel inicial ha sido beneficiario del programa Mita y Digital. Además, todas las escuelas de la zona son beneficiadas con material áulico, bibliografía, útiles escolares, utensilios para las escuelas, material sanitizante y todo lo que estas escuelas requieren y necesitan para su normal funcionamiento y la calidad educativa. Ministra, el soporte técnico nada supera al rol del docente pero por sobre todas las cosas ayuda con estas nuevas tecnologías para seguir avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es, la pandemia nos ha puesto en un lugar en donde hemos tenido que enseñar desde casa, aprender desde casa, usar las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación. La provincia de Corrientes está generando una revolución educativa. El gobernador de la provincia en primer lugar en comienzos de su mandato nos ha indicado que tanto las escuelas rurales como las escuelas urbanas debieran tener la conectividad necesaria. Hoy podemos decir que el 100% de las escuelas urbanas de la provincia de Corrientes tienen conectividad y ya en un 90% las escuelas rurales. Pero también llegó la pandemia y hemos sido conscientes de que no todas las familias tenían los instrumentos para aprender desde la virtualidad y por eso el gobernador nos indicó la justamente ejecución de este programa que es entregar las notebooks a los alumnos de primer año. Pero tampoco realizando esto considerábamos que era suficiente porque tenemos que trabajar los contenidos de primer año y es así que convocamos a docentes de la escuela secundaria de primer año quienes trabajaron durante todo el 2020 y 2021 en videos educativos con contenidos educativos del currículum de la provincia y hoy esos videos más de 140 videos ya están cargados en las computadoras que entregamos a los chicos con plataformas como Corrientes Educa Educa Play o Corrientes Play. Así que estamos generando una revolución del conocimiento pero siempre de la mano del docente insustituible la figura y el rol del docente. Nos vamos al ámbito del gobierno provincial se hizo la entrega de premios a los concursantes del programa denominado Teco 3.0 concepto del ministro de coordinación y planificación de la provincia Horacio Ortega. En el día de hoy hicimos recién la entrega de premios a los ganadores del Teco 3.0 una modalidad que habíamos desarrollado en la época de la pandemia ustedes saben que el programa Teco B Potí está dirigido a toda la familia y en este caso teniendo en cuenta el aislamiento social que teníamos que atravesar buscamos la modalidad de llegar a los jóvenes quienes se encontraron interesados ya esta es la segunda decisión que hacemos y de esta manera pudimos llegar a más de 300 jóvenes en todo el territorio provincial hemos tenido participantes de Goya del interior así que la verdad que muy contentos por el trabajo que se hizo en este aspecto de seguir vinculando a la gente con las acciones de gobierno y en este caso con algo tan importante para los jóvenes como son los juegos en red ¿en qué consistieron los premios entregados? los premios tuvieron que ver justamente con las habilidades que desarrollan los jugadores que tienen que ver con elementos de tecnología periféricos que se les llama mouse, teclados relojes tablet una play 4 para que puedan seguir trabajando pero acá lo importante creo yo es lo que los mismos jugadores reconocieron un ámbito un ámbito en el cual podían no solamente jugar sino también expresarse relacionarse y hoy tuvieron la posibilidad aquellos que se conocían por red en línea de tener la posibilidad de verse estar compartir y creo que eso es lo más importante el valor que se deja en este tipo de acciones que tienen que ver con la relación de los jóvenes entre sí los valores que siguen manteniendo y sobre todo la posibilidad de que hoy los chicos de corriente tengan un ámbito y un sector que están a la misma calidad de cualquier otro chico de cualquier otro lugar del planeta ¿cuántos juegos llevaron adelante? se llevaron en este aspecto son 6 juegos los que más tuvieron fueron el Fortnite que llevó más de 300 participantes pero se trabajó con el FIFA que es un juego tradicional de los que hay que la mayoría lo sabe jugar y también hubo otro que tiene que ver con táctica y estrategia que es el Legend así que de esa manera pudieron todos participar ¿se piensa en trabajar en otras plataformas otros juegos ediciones similares? sí la idea quedan todavía tres juegos pendientes la idea es que se siga vinculando de esta manera a los jóvenes en esta participación porque son habilidades y destrezas que necesitan desarrollarse y que justamente una persona en la soledad no lo puede hacer que necesita de esa vinculación y el Estado en este caso a través de la conectividad y del trabajo y sobre todo de un programa tan exitoso como ha sido el TKOB Potí que se lo lleva adelante a través de la Secretaría que tiene a su cargo Eduardo Pardo que llega no solamente a los jóvenes sino que llega a todas las familias tiene aspectos culturales y sociales muy importantes hacen que de esta manera podamos comprender no solamente la relación que existe entre los jóvenes sino los valores que se inculcan a través de esta plataforma es una forma de articular privado y público también porque el público promueve la actividad pero estamos hablando de sellos privados que incluso a nivel mundial desarrollan torneos internacionales de alta competencia si es una modalidad que hoy tienen los jóvenes de poder expresarse y el gobierno en este aspecto sobre todo la gente que trabaja en el TKOB la Secretaría de Eduardo Pardo ha sabido entender y capitalizar esta situación sabemos de que esto es un movimiento que no sea solamente acá en Corrientes sino que sea a nivel mundial y nos permite como les digo yo posicionar a chicos de Corrientes en la misma calidad que lo puede tener un chico de Brasil un chico de Estados Unidos y de esa manera poder expresar lo que hoy la juventud quiere que es tener un ámbito en el cual poder comunicarse de otra manera que nosotros lo que tenemos pensado con los juegos tradicionales a campo abierto con reglas especiales bueno ellos también aportan el valor aportan la estrategia aportan la sabiduría pero sobre todo lo que tiene de bueno es la posibilidad que tienen de interconectarse con mucha gente bien llegamos al final de esta edición de Panorama recordándote que podés seguirnos a través de nuestro canal de Youtube ahí podés ver todos los programas en Media Mañana TV barra Panorama seguinos en Facebook buscá nuestra fanpage Panorama TV en Instagram todo juntito y con minúscula Panorama TV OK para ponerte en contacto con nosotros mensajito de texto de WhatsApp al 3794 99 11 58 nos vemos dentro de una semana si Dios quiere con esta propuesta que denominamos Panorama una visión de corrientes dos tres Gracias por ver el video.